Dejaste una herida Con daños profundos Que me drena la razón Y cuesta ver La agonía de este amor Siempre te recuerdo A cada momento Tal vez nunca olvidaré Tu rostro Que se aferra En mi interior Cada día no sé qué pensar Escaparme y dejar de pensar Y mi mente no da Y mi cuerpo no va Eres tú lo que necesito Oh, 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 oh Siempre es complicado Aceptar la culpa Cuando no sabes muy bien Por qué razón Todo se terminó Cada día no sé qué pensar Escaparme y dejar de pensar Y mi mente no da Y mi cuerpo no va Eres tú lo que necesito Eres tú lo que necesito Te 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 necesito